Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices Podemos ver la vida si nos dejan Descamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo